Con casi 3.800 metros de altura, este monte pertenece a uno de los 1.600 volcanes que comprenden el cinturón de fuego del Pacífico. Los volcanes son la conexión que tenemos desde la superficie del planeta con las entrañas de la Tierra. Y generalmente, las erupciones volcánicas emiten gases, lava, rocas, cenizas, pero también varios tipos de minerales. Sin embargo, lo que está sucediendo con el volcán Erebus, situado en la Antártida, es algo insólito. Está escupiendo polvo de oro. El Erebus, en la Antártida, es el volcán activo más austral de la Tierra. Tiene una altitud de 3.794 metros y está localizado en la isla de Ross, que también tiene otros tres volcanes activos. Esta montaña forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, que incluye 1.600 volcanes activos en el planeta. Los expertos que lo estudian afirman que está ubicado en una zona donde la corteza se ha adelgazado, permitiendo que el magma fluya fácilmente hacia la superficie a través de fallas liberando bolsas de gas, que contienen alrededor de 80 gramos de oro. Con menos frecuencia, arroja rocas en erupciones estrombolianas. Este volcán emite motas de oro cristalizado a un ritmo estimado de 6.000 euros por día. Sus frecuentes explosiones han dejado este polvo de oro esparcido a una distancia de hasta 1.000 kilómetros del cráter. Los especialistas de la NASA revelan que la roca fundida puede elevarse fácilmente desde el interior de la Tierra, transportando partículas de oro a la superficie y cristalizándose. Los expertos sospechan que las partículas se mueven en el aire como polvo de oro, lo que ayudaría a resolver por qué se puede encontrar más allá del cráter.